¡Hey! ¿Qué pasión? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hacía tiempo que no teníamos un episodio Bueno, no voy a buscar ninguna excusa Ha salido el Spider-Man 2 y lo he viciado mucho Y ya está, y bueno, el tiempo que tenía para jugar pues ha sido para jugar Al Marvel's Spider-Man 2 y no para jugar al Modo Carrera con el Madrid, ¿vale? Ok, sí, todo claro Vamos al león, estamos en el mes de abril Bien, estamos en la recta ya final de la temporada Cuarto de Champions hoy Estamos a, ¿qué? A unos 10 partidos así para acabar la liga A ver cómo se da, a ver cómo se da Vamos a empezar contra el Arsenal, ¿vale? Empezamos ya, lo primero que tenemos es el Arsenal Tenemos la ida en casa, la vuelta En Londres Y además de eso, la liga, ya lo veis por ahí Mallorca, Barça, Real Sociedad Si pasamos contra el Arsenal Y yo no me equivoco Las semifinales deben ser en la semana aquí De esta parte contra la Real Debería ser ahí, creo Cayó la siguiente a lo mejor Esa va la siguiente, no lo sé Pero bueno, por ahí, por ahí va a andar la cosa Tendremos Arsenal-Mallorca Arsenal-Barça Esta semana en principio creo que queda libre Y después de la Real Sociedad jugaríamos las semifinales En caso de eliminar al Arsenal Eso es lo que creo que Creo que está así planificado el calendario No estoy seguro Pero yo creo que por ahí anda la cosa Bueno Dicho esto No hay mucho que ver por aquí Bueno, el equipo está aquí Bien, ¿no? También los chavales Hace tiempo que no juego Pero vamos, que creo que no hay nada Que me esté perdiendo Está todo como debe estar Lucas y Nacho Renovaciones que haremos De momento, mientras no haya ofertas por ellos Y no haya nada raro Pues en principio esperaré Nacho puede ser que nos renueve Lucas sí Seguro Y además a Lucas Un tema interesante con Lucas Es que igual Va a ser centrocampista Porque tiene Atributos Para jugar como centrocampista Como medio centro Y no sé Igual le damos ese nuevo rol a Lucas De hecho, mira, sí Aquí lo tenía puesto en plan de desarrollo En cuatro semanas es medio centro Es que igual le buscamos Le buscamos ese rol a Lucas No es ninguna tontería Ya esto lo iremos viendo Más detenidamente En el directo que haremos Para iniciar la segunda temporada No os voy a dar fecha Ni os voy a dar absolutamente nada Porque no sé cuánto nos queda Esta temporada Si dos o tres episodios Pero hacedos la idea De que cuando comience la segunda Será en directo Dicho esto Vamos a la rueda de prensa Porque se viene el partido gordo Los cuartos del final Contró un Arsenal Que no tiene experiencia en Champions Pero bueno Esto es un juego Esos factores Aquí dentro del juego No tiene ningún tipo de importancia En la vida real Sí sería un factor importante Tener en cuenta Que el Arsenal Es un equipo Sin experiencia en Champions Aquí no Aquí es un equipo Que tiene calidad Es peor que nosotros Es peor Vale Esto es así Si nos fijamos En números De nuestros jugadores Mejore nosotros Que este Arsenal Lo que no quiere decir Que vayamos a ganar Quiere decir Que somos mejores Vale Por el papel Este es el once Que va a plantar el Arsenal Para este partido de ida Ramsey Zinchenko White Salivá Gabriel supongo que sí Es titular Raiz Odegar seguro Gabriel Jesús Saka Martínez Yorginho Son los que a lo mejor Me dejan dudar Si son titulares en este equipo O no No sé No sigo al Arsenal Claro Que si no son titulares Son importantes en la plantilla Seguro ¿Nosotros qué? Nosotros bien Fijaos Bien todos Bien todos Podría poner en este partido Quien quisiese Físicamente Están todos aptos Para jugar Contra el Arsenal Vamos a salir con el once de gala Que es este que Estáis viendo a continuación Y señores Pues esto Empieza ya Para que vamos a perder más tiempo Cuartos en final de la Champions En el Santiago Gornabéu Real Madrid Arsenal Están preparando aquí todo Para el partido Partido grande Partido muy grande Partido que nos puede llevar Que nos puede acercar De alguna manera A las Seis finales Chicos Esto empieza Ya Esto puede ser buena Vinny con Bellingham Vámonos Vámonos Esa jugada que es buena Jude Bellingham El de siempre Se acabó la primera parte Nos vamos 1-0 Al descanso En esa buena acción Entre Fede Vinny Y Jude Bellingham Bueno Ha sido una primera parte Igualada ¿Vale? A ver si se ha tenido Alguna llegada Una clara Se acabó bien Diego Courtois Bueno No está hecho esto Va a seguir siendo Una eliminatoria Igualada Creo Creo que esto No se va a decidir Con una goleada Ni mucho menos Que ven Vinny Vamos Vinny Ese disparo cruzado Minuto 72 De partido Marcó Vinicius Jr Estábamos sufriendo Esa es la primera vez Creo que llegamos En toda la segunda parte Nos tenía El Arsenal Ahí sufriendo Pero mira Si es que somos muy buenos Llegamos Y marcamos Tiempo de descuento Añadido al árbitro Un minuto Esto se va a acabar Y nos vamos a llevar A la victoria Por dos goles A cero en casa No está decidida La eliminatoria Pero es un muy buen resultado Para llegar a las semifinales Bien Estoy contento Pero no quiero celebrar Tampoco mucho Porque el Arsenal No ha jugado mal Y queda el partido de vuelta Vale Pero bien Bien Es muy buen resultado Para lo que hemos visto Hemos visto también Lo ayer ha ganado el Sevilla Dice ahí Cómo valoras Las opciones de clasificación Hombre Creo que tenemos Bastantes opciones de pasar Como favoritos Evidentemente para pasar Después de este resultado Pero ojo Ojo que no está No es una eliminatoria cerrada ¿Vale? No es el 1-5 Que le metimos a Leipzig ¿Os ha costado superar La línea defensiva del Arsenal? Más que la línea defensiva Nos ha costado superar La presión del Arsenal arriba Pero realmente Cuando hemos llegado Hemos marcado Pero es que hemos llegado un poco El problema es que No hemos llegado mucho Bueno Igualmente Lo que hemos llegado Nos ha servido Para Ganar Volvemos ahora A la liga Nos saca 4 puntos La Real Sociedad A mí sinceramente Me parece esto De coña Me parece de coña Que vayamos segundos Con 5 En 25 derrotas Pero más coña Me parece que La Real Sociedad Sube 69 puntos Eso me parece Una coña Tremenda Está Ha sobrepuntuado ¿Vale? Claramente Ha sobrepuntuado La Real Sociedad Hasta este momento ¿Va a seguir sobrepuntuando? No lo sé ¿Va a seguir yo Haciendo simulación rápida? Supongo que sí Supongo que sí Voy a perder la liga Haciendo simulación rápida Eso es probable Es probable Visto lo visto Es probable Que eso ocurra Yo que sé No sé qué deciros La verdad Yo voy a tirar Yo voy a tirar Y voy a tirar Y a ver qué pasa Hay oferta por Luka Modric A ver Yo no descarto vender a Modric Pero al Barça no No sé No renove a Modric Con la intención de venderlo Pero No sé Si vienen de Arabia Pagarme 25 millones Por Luka Modric Y Luka Modric ¿Queréis a Arabia Retirarse? Pues Bien por todos Bien por todos Pero no Al Barça no Al Barça no Amigo mío 9 millones No 9 millones no 9.50 mil Estos jugadores Ya digo que Son un poquito pesados Son un poquito pesados Estos Yo negocio Yo negocio Negocio Y algún día se irán A ver Hemos entrado Los últimos 8 partidos De liga Creo que es momento De Vale Creo que es momento De una cosa No pero esto es hacer trampa O sea que Calla Calla Porque estoy guardando La partida Porque no voy a perder Este partido Contra Mallorca Ok Cuando digo No voy a perder Este partido Contra Mallorca Quiere decir Que voy a hacerlo De simulación rápida Y si por lo que sea Al juego le da Por hacerme perder puntos Voy a repetir Este partido Si si Y lo digo Y no me escondo No es normal Que hayamos Empatado 5 partidos Hayamos Perdido 5 partidos No es normal No es normal La mayoría de estos resultados Han venido de simulación rápida En partidos Jugados Contra esta gente No habríamos perdido Esos puntos Y es por eso que Bueno pues vamos a Vamos a evitar Perder más puntos ¿Vale? Vamos a llamarlo así Vamos a evitar Perder más Bien Ponemos por aquí A Cristiano por ejemplo Vamos a poner a Brahim Adelante a la oposición De Jude Bellingham Y al lío Mallorca-Real Madrid Hemos tirado 8 tíos 3 en Mallorca El que ha metido un gol Nosotros un gol Hemos empatado a 1 No de verdad os lo digo No se si va a dar un límite De 3 oportunidades Por partido O algo así Pero hombre No Ya son las últimas 8 jornadas No me apetece perder Una liga Porque el juego Me ha hecho perder No se cuantos puntos En la simulación rápida Pues oye Pues no me apetece No me apetece que Porque este modo Este mal hecho Porque está mal hecho En la simulación rápida Evidentemente No me apetece perder Esta cantidad De puntos Repetimos el 11 de antes Y Espero que no repitamos Resultado Mallorca-Real Madrid Bien 0-2 Y aquí No ha pasado nada Y si Y me podéis decir Que estos son trampas Que no se que Me da igual La alternativa Es hacer todos los partidos En simulación Visual O en vista táctica O lo que sea Como es alternativa No la voy a hacer Porque Nos llevaría muchísimo tiempo Vamos a seguir Haciendo simulación rápida Y cuando haya resultado raro Lo vamos a repetir Al menos para estas últimas 8 jornadas Que nos quedan Otra cosa es que Ahora en frente al Barça En vista táctica Y pierda Me la como Esa me la como Eso no hay No hay debate No hay nada que hablar ahí Pero En simulación rápida No vamos a permitir Estas licencias Porque si no Voy a perder la liga Y de hecho Puede que pierda la liga Haciendo esto Así que imaginaos Imaginaos como está la cosa Que puede que incluso Pierda la liga Haciendo esto Vale He puesto el plan de entrenamiento Para que los jugadores Llegasen Bien de forma De soltura Parece que llegan Un poco peor Me da igual No me iba a poner a mirar Caso a caso No Pero me pasa de ponerme A mirar caso a caso Así que Vamos al Partido Los jugadores se han recuperado bien Me van a llegar todos A 100 de forma De soltura No van a llegar siempre Bueno Como lleguen Partido como favorito ¿Sabes algo que puede cambiar eso? Hombre pues que el Arsenal Me tenga un gol nada más empezar Eso puede cambiar el favoritismo ¿Afectará vuestra victoria anterior A los ánimos del rival? No No creo que el Arsenal Le importe que haya ganado Al Mallorca ¿Tu reacción? ¿Tu reacción te ha estado de forma También irregular? No El estado de forma No es irregular No No es irregular El estado de forma Estamos a punto de entrar En las semifinales de la Champions No es irregular Vale ¿Qué me dices del Arsenal? Pues el 11 Estoy viendo Y es el mismo de antes Y bueno pues De nuevo Como futbolista Defensivo clave De Clan Rice Como futbolista Defensivo clave El juego nos marca Gabriel Jesus Vale Vale de físico ¿Cómo estamos? Los titulares bien Por aquí Crossalabraim Un poco peor Pues mira Bueno llevamos a Ceballos Me llevo a Guler Y me llevo a Frank García ¿Listos para lo que se viene? No lo sé Me voy a llevar a Nacho mejor Porque Nacho es central Y Para poner el lateral Tengo a Camavinga Bueno señores En el Arsenal Este idioma Porque es el Emirates Pero no hay patrocinadores No podéis poner el nombre De patrocinador del estadio Pero en los partidos De la Champions pues Allá vamos chicos En el Arsenal Este idioma Que es el Emirates Que sí Eh Que sí Luka Modric Piensa en retirarse Pero se acaba de renovar un año Y quiere ficharlo al Barça ¿Qué es esto? ¿Cómo va a pensar en retirarse? Mira hablando con Micra Arteta Allá que vamos señores Ahí tenemos a Fede Banderitas Animando A nuestro querido Real Madrid Luka Modric Con ese brazalete de capitán En este partido Que está a punto de comenzar chicos Cuartos en final de la Champions Contra el Arsenal 2-0 en la ida Todo se decide Aquí Kevin Yud Ay no ha llegado Rodrigo Ojo Ramsey Que sale mal Ese balón Ha quedado disuelto Con Ramsey en el suelo Eh Buena jugada de la Arsenal Buena jugada de la Arsenal Ha movido el balón De derecha a izquierda Ha encontrado a Martinelli Solo ¿Sabes por qué? Está Rudiger por ahí Carvajal no ha cerrado Carvajal está cubriendo A la absoluta nada No hay nadie ahí No bueno Pues el juego ha decidido Que Carvajal No cubriese a Martinelli Y ha marcado a Arsenal En el 1-0 Cuidado Que bien Vinny Que bien Vinny Se ha llevado ese balón El centro El segundo palo Para Rodrigo Estaba libre de marca Empatamos el partido Nos vamos a ir al descanso Con empate a uno En los que creo que han sido Los mejores 45 minutos Que hemos jugado Contra el Arsenal Contando el partido anterior Pero lo vamos a empate Es curioso Es curioso que han sido Los mejores 45 minutos De los 135 que llevamos Pero Pero es que han sido los mejores Que han sido los mejores Si han sido los mejores Han sido los mejores Y el resultado es el peor de los tres Si es el peor de los tres Pero bueno De momento este 1-1 Pues nos vale bastante Y estamos jugando Para meterle a otro Ojo que no es fuera de juego De Odegar Y marca el palo corto Curto Como te va a marcar Un gol por ahí Pues bueno A jugar al Arsenal Que os digo No se Se ha quedado descolgado Mendy Odegar que no estaba Fuera de juego Y a Curto Que le han metido Un gol por su palo A ver a ver Es que ha tirado Desde el área pequeña Odegar completamente solo No se Pues gol del Arsenal 2-1 No entiendo esto Saca a Courtois Con prisas Cuando estamos Casi en el tiempo de descuento Es que no me estoy creyendo Es que esto es una mierda Es que esto Esto es una broma Esto es una broma A ver Explícame esto Estamos casi en el minuto 90 De partido Ganando Y te pones a sacar rápido Y lo sacas aquí en corto ¿Qué hace? Regala el balón Lo vuelve a ganar Militao Y lo vuelve a regalar Esto es una coña Esto es una coña Es que este gol De verdad Es para meterme a jugar Y marcarme un gol en propia Con el Arsenal De verdad No, no De verdad te lo digo Es que me da igual Lo que me digáis Me ha metido En la última jugada del partido En una jugada Que no tiene ningún tipo de sentido No, no Si es que no vamos a ir a la prórroga ¿Vamos a tener que jugar a la prórroga? Esto es de coña, tío Esto es de coña De verdad De verdad os lo digo Esto es de coña Esto que acaba de pasar No tiene ningún tipo de sentido Pues nada Después a la prórroga Me acaban de robar Pero De una manera increíble No No tiene ningún sentido esto No tiene ningún sentido esto Descanso de la prórroga Si llegamos así al 120 Voy a marcar un gol Uy, lo que ha hecho Bellingham ¿Para qué se puede pisar Si ya se había ido Y se quedaba solo? Bueno Minuto 118 No voy a perder este partido Ni voy a ir a penaltis Ni nada raro ¿Vale? Ok Esto No tiene ningún tipo de sentido El gol que me han metido En la última jugada Después de que el portero Regale el balón al rival Y yo Pues simplemente Voy a compensar Ese error del juego Porque es un error del juego Con un gol Que nos clasifique A las semifinales ¿Vale? Eh, lo dicho No Estoy compensando Un error del juego Lo que ha ocurrido antes Ha sido un error del juego Yo compenso ese error del juego Nos podríamos haber ahorrado Los 30 minutos de prórroga Teniendo en cuenta que además Tenemos otro partido En la liga el fin de semana Pero bueno Estamos en semifinales Eh, estamos en semifinales Este partido Pensad que ha acabado 2-1 Y ya está Eh Repito No tiene ningún sentido El gol que ha marcado el Arsenal En la última jugada Después de que nuestro portero Regale el balón A un minuto De que acabe el partido Que no, es que el partido Estaba terminado ahí, ¿vale? El partido estaba terminado ahí Era una jugada Sin ningún tipo de peligro Ha regalado el portero El balón una vez Después Ha vuelto a regalar El balón El defensa Parece que el juego Estaba buscando Que marcase El Arsenal en esa jugada Y lo ha hecho Pero yo no he permitido Que el error vaya hasta el final Vale, pues nada Estamos en Semifinales Donde estará el Bayern de Múnich Donde estará el PSG Y donde estará el Inter de Milán Bueno, pues evidentemente El rival más fácil Que nos pueda tocar En las semifinales Es el Inter Esperaos un empate Después de vuestro último gol No, es que el gol De la Arsenal No tendría que haber llegado nunca Es que habéis tenido Un poco de suerte No, suerte ninguna De hecho, suerte ninguna Ha sido un error del juego Y nos hayan metido En la última jugada del partido Es que no es que hayamos Perdido el balón No, no, no Es que el portero Tiene el balón controlado A falta de un minuto Y ha confiado Y se le ha regalado a ellos Sacando rápido En corto Que no Que no Que no Que no Y decidme en comentarios Lo que os den la gana Pero yo No voy a consentir eso Lo siento mucho A ver Estamos en semifinales Ok Pero ahora Volvemos a la liga Una liga Por cierto Era aquí Ya os había adelantado yo Que iba a ser esta semana A las semifinales Y nos ha tocado el Paris Saint Germain Vale El Paris Saint Germain Del innombrable Muy bien ¿Cómo está la cosa? La Real, ¿qué? A dos puntos La Real que parece haber perdido puntos En la jornada anterior Un empate, ¿verdad? Empate contra el Almería Y esta jornada La Real juega Fuera de casa Contra el Getafe El Getafe que está Bueno, está pinta de tabla No creo que la Real Sociedad Pele da puntos Nosotros sí podemos perderlos Porque tenemos clásico Tenemos clásico Y no sé quién será el árbitro Un detalle importante Saber quién es el árbitro De este partido Porque igual es uno de los hijos De Negreira Y se nos complica esto Más de lo que debería Con una sesión de entrenamiento ¿Cómo vamos? Con una sesión de entrenamiento Parece que Rudiger hay que ponerle Un poquito más Vamos a poner esto De enfocado en la energía Con esto van a llegar todos bien En principio A ese clásico Quiero que lleguen todos bien Porque es un partido importante Tenemos que ganarlo Si queremos Ganar la liga Vale, tío Te acepto la oferta Dejadme ya de oferta Si es tontería, por favor 2.90 Me han llegado a pagar Hasta 400 Así que Muévete Joder ¿Qué pasa, tío? Que se bugea esto a veces De verdad Los menudo del FIFA Que mal van Vale Listo Continúa A depararme para ofertitas Tío Que no le interesa a nadie esto Me interesa ¿Por qué no No se venden? Si se vendiesen, sí Es que no se venden Fuera Siguiente Dale No me pones más Gracias Para el plan de entrenamiento Lo vamos a ajustar En principio Para enfrentarnos A la Real Sociedad Bueno, claro Hasta que nos jueguemos Juego en Barça No sé cómo vamos a estar Pero vaya Que hay varios días Hay casi una semana Hay casi una semana Para el partido Contra la Real Sociedad No debería haber problema La Real que ya ha jugado Está a 5 puntos Quiere decir que ha ganado Su partido Contra el Getafe Qué bien La Real ha ganado Su partido Contra el Getafe Nos obliga a ganar Está a 5 puntos Quedan 6 A la Real le quedan 6 partidos A mi 7 No podemos fallar Vale No podemos fallar Contra el Barça ¿Qué tiene el Barça? Tiene el Barça La portería Sergi Roberto Araújo Gunde Vale la defensa Oriol Romeo Gundo Van Frenkie De Jong en el medio Arriba Rafinha Ferran Y Robert Lewandowski Se cae Joao Cancelo Se cae Pedri Se cae Joao Félix Tiene Garnaccio Que tampoco está Tampoco está de titular Vale Dos futbolistas Dos ofensivos clave Ferran y Rafinha Vale vale Si tú lo dices Que son claves Bueno Nosotros que ¿Cómo estamos? Estamos bien Estamos bien Para afrontar Este partido Y yo creo que aquí Poca Poca variación va a haber Voy a poner a Voy a poner a Eduardo Camavinga Voy a poner a Camavinga ¿Por qué? La pregunta no es por qué La pregunta es por qué no Camavinga debería estar jugando ya Como titular en muchos partidos Y este va a ser uno de ellos Quiero físico ahí en el medio Vamos a ir con Camavinga Luego tendremos a Modric Tendremos a Kroos Para organizar el juego Si es necesario Pero yo creo que con este once Podemos Hacer Frente Podemos ganar al Barça Ahí saltan Los jugadores Al terreno de juego Chicos Bueno Saltan al terreno de juego Primero para calentar Luego para jugar este partido Este clásico En Santiago Bernabéu Jornada número 32 De la Liga Santander No es la Liga Santander Ahora es la Liga EA Sport Perdón Y nada Pues hay que ganar Hay que ganar Para intentar quitarle la Liga A la Real Sociedad Vaya patadón de Araujo A Vinicius Como la vida real Ah mira No Pero esto es diferente Aquí sí le sacan tarjetas Que bien Como he visto La llegada de Mendy Que gola se va metiendo De volea a Fernan Mendy Tío No se puede ir al palo eso 0-0 al descanso Ha llegado el Barça Hemos llegado nosotros Pero nadie ha marcado Esa de Mendy Tío Habría sido histórica Habría sido histórica Un gol de Mendy Ahí de volea Centrando Al centro No sé Habría sido histórico Pero no ha entrado Hay que marcar en la segunda parte Qué buen pase de Kavavinga Con Bellingham entrando desde atrás No sé por qué Bellingham Ha tardado mucho en tirar hijo Sigue Ya están tardando mucho Estáis tardando mucho Ya esta jugada Vamos a perder O no Sigue Kavavinga Balón para Yud Yud Muy lento Yud Muy lento Yud Muy lento Esto se va a acabar Es la última Roba al balón Rudiger Y esto se ha acabado Hemos tenido oportunidad de ganar Hemos tenido oportunidad de ganar Hemos tenido el palo de Mendy Mano a mano de Bellingham Ha tardado la vida en tirar Luego por ahí alguna de Rodrigo No vamos con un empate a cero Es un empate que nos deja sin liga No, no nos deja sin liga No nos deja sin liga Pero Se complica Se complica Porque la Real estaba a 5 Con este partido se queda a 4 Quedan 6 partidos por jugar Me queda un enfrentamiento directo Contra la Real Sociedad Vale, esto no está perdido Wow, es que es un duelo que decide la liga No he parado para mirar el No he parado para mirar el plan de entrenamiento Pero vamos, que espero que esté bien Pero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, mal Mal Mal, bueno, ahora vemos cómo apañamos esto No he hecho cambios antes Porque no ha habido oportunidad de hacer cambios No se ha parado el juego Prácticamente toda la segunda parte ¿Qué pasa aquí? 700.000 euros El Fabio Borges este Que te vayas ya, tío Que acepte ya a alguien Y te vayas Vale Partido contra la Real Sociedad, chicos Me juego Pues la mayoría de mis opciones en la liga No, no, la mayoría no Me juego todas las opciones en la liga, vaya Ganamos O aquí ya Así que sí No hay nada que hacer Si hubiésemos ganado al Barça antes Ahora mismo sumaríamos 71 puntos A 73 a la Real Sociedad Con una victoria en este partido Seríamos líderes Con una victoria en este partido No vamos a ser líderes Pero si nos vamos a quedar un punto A una Real Sociedad A la que le quedarían 5 partidos por jugar Se ha empatado a puntos Con el Atlético de Madrid, eh Que estamos aquí hablando de la Real Pero el Atlético está ahí Vale, el Atlético está ahí también Hay que mencionarlo Pues no sé No sé qué deciros Tampoco sé por qué la Real Sociedad Tiene este nivel No sé si es porque Es una plantilla joven Y eso le permite Haber progresado bien No, pero si os fijáis Lo estoy topando con la cámara Pero bueno Las estadísticas son 81, 81 y 81 Últimos 5 partidos Ha ganado 4 y ha empatado 1 Es que Son números irreales Vale Son números irreales En los que está afirmando La Real Sociedad No sé qué Que ha visto el juego aquí Habrá visto que el Barça No iba a competirnos la Liga Y ha dicho Bueno, pues Pues tiene que ser la Real Es un poco como la vida real Cuando ven que el Barça No se puede caer De la lucha por la Liga Pues empiezan a Hacerle favores Al arbitrales Al Atlético de Madrid Para que pueda ganarla Y así no ganar el Real Madrid Pues aquí es un poco lo mismo Están haciendo un poco lo mismo Ven que el Barça Por lo que sea Pues no Y la Real Sociedad Realmente está haciendo Una temporada absolutamente histórica Vamos Temporada de progresión De llegar a A 90 puntos Es irreal No sé He puesto a Lucas Ya que Carabajal No se ha recuperado 100% Por aquí podría entrar a Lava Lava, Rüdiger No sé A mí me gusta más Rüdiger Soy mucho más de Rüdiger Ya lo sabéis Lo voy a poner de Vidal Porque arriba ¿Quién tiene? Arriba tiene Andres Silva No es un delantero Que tampoco sea Un portento físico No es un portento físico Andres Silva Creo que Alava puede Ir bien aquí Algún cambio más Vamos a dar oportunidad A Luka Modric El partido de Camavinga De antes No me ha disgustado nada Creo que ha jugado Bastante bien Espero que juegue Luka Modric De hecho mira Va a jugar Camavinga Pero de lateral Camavinga de lateral Para frenar a Kubo ¿Sí o no? Va a ser un sí Va a ser un sí De hecho incluso a Lava Pero a Lava quizá Le falta velocidad De hecho a Camavinga Quizá también le falta Un poco de velocidad No, va a jugar Va a jugar Mendy Va a jugar Mendy Y va a jugar Camavinga De interior izquierdo ¿Para qué? Para ayudar a Mendy Cuidado con Kubo Vale, Kubo no es una broma Kubo no es una broma Vale, yo creo que vamos bien así Es un once prácticamente titular No he hecho cambios apenas Va a entrar a Lava Por Rüdiger Pues simplemente Porque Rüdiger No está 100 de forma Y porque Creo que ahora Puede manejarse bien Con Andres Silva Y entra Camavinga Para apoyarnos En ese lado Con Takefusa Partido contra la Real Sociedad Señores Jugamos en En San Sebastián Sí, jugamos fuera de casa Además Está jugando la Liga Sacan cuatro puntos Estamos a Seis Jornadas del final Ganar o ganar Contra el Barça Bueno, el empate Nos ha jodido Pero no nos ha dejado Fuera de la Liga Aquí Y si no ganamos Sí que estamos fuera Real Sociedad Real Madrid Se decide La Liga Le ha hecho un caño a Gourtois Le ha hecho un caño a Gourtois Zacarían Que no sé ni quién es Ni tiene foto Ni nada Increíble Vamos 1-0 el descanso Gana la Real Sociedad Y si hacemos una segunda parte igual La Real Sociedad va a ser campeona de la Liga Esto se ha acabado Enhorabuena a la Real Sociedad Por haber ganado la Liga Demostrando un nivel absolutamente irreal No hay mucho más que decir Nos ha ganado la Liga un equipo que no es real Esta Real Sociedad no es un equipo real No es un equipo irreal Es un equipo que este modo carrera Que este juego Pues ha decidido inventarse Mostrando un nivel Muy por encima de sus capacidades Para ganar la Liga Y ya está Y muy bien por ellos Muy bien por ellos Me sacan 7 puntos Después de esta derrota ¿Es justo o no es justo que sean campeones? No lo sé Me ganaron en la Liga también Me ganaron en la Liga también Repasemos puntos que yo he perdido En simulación rápida ¿Vale? Para hacer un balance Podemos dar la Liga ya por perdida Falta de 5 jornadas Y 7 puntos de diferencia Puntos perdidos en simulación rápida 3 Contra la Leti Club Sigamos 3 contra la Leti Club Vaya 2 más contra el Rayo Son 5 Otros 3 contra Valencia 8 ¿Qué más tenemos? Otros No, eso contra Villarreal ¿No? Otros 2 contra Mallorca 10 10 puntos Otros 3 contra Girona 13 puntos Otros 2 contra Valencia 15 Otros 3 contra la Leti Club 18 18 He perdido 18 puntos de simulación rápida ¿Vale? Habríamos ganado La Liga Sí Habríamos ganado la Liga Habríamos ganado la Liga Pero es verdad que la Real Sociedad Me ha ganado los 2 partidos Y siendo mejores que nosotros En los 2 partidos Y luego, bueno, lo que ya hemos visto Que van a hacer una Liga de 90 puntos Van a hacer una Liga de 90 puntos Me han ganado los 2 partidos Los 2 enfrentamientos directos A mí me parece irreal Me parece irreal el nivel que Que han mostrado Pero no hay mucho más ya que hacer Aquí me puedo quejar yo todo lo que quiera Que ya esta nos la comemos No vamos a ganar la Liga No vamos a ganar la Liga Contra un equipo de 81 de media Hombre, es cómico Es cómico Es muy cómico La Liga se ha acabado para mí No me da igual ya lo que pase En los últimos 5 partidos No voy a acabar fuera De los puestos de Champions ¿No? El Atlético está por delante Se ha puesto con 70 puntos El Barça está a 3 El Betis está a 12 No voy a quedarme fuera De los puestos de Champions Pero es que esto ha sido Yo que sé Creo que nunca he visto una Liga así Creo que nunca En todos los años que llevo jugando Modo carrera He visto algo así Pero que nunca Jamás Jamás he visto que un equipo De 81 de media Me gane los dos enfrentamientos directos Y vaya a hacer una Liga de 90 puntos Creo que nunca he visto yo esto Nunca Nunca Está a falta de 5 partidos Suma 76 Pueden sumar 91 puntos Si ganan los 5 que le quedan Pueden sumar 91 puntos Si no hace 90 puntos Si no hace 90 puntos Va a gastar muy cerca De ello Bueno pues Pues esto es lo que nos deja La simulación rápida Chicos No hay otra Cosa que decir He perdido 18 puntos En simulación rápida Aquí arriba De esos 18 puntos ¿Cuánto podríamos haber sumado? 10 La mitad 9 Con esos 9 puntos Seríamos campeones En fin Es lo que hay Si queremos hacer una temporada Que Dure Pues eso Unos 15 episodios Más o menos Pues hay que hacerlo así Si no Pues jugaría todos los partidos En visión táctica Y ganaríamos bastante más puntos Pero bueno Da igual Lo importante es la Champions A por esa si iremos Y la competiremos En el siguiente episodio Chicos Semifinales Y final El siguiente episodio Va a ser el último No sé que partidos hay Hay dos partidos Contra equipos europeos Pero sinceramente Estando como está la liga Me da bastante igual Queda La semifinales La final de la Champions Todo se decidirá Bueno todo no La competición más importante Se decidirá en el último episodio Chicos Con esa eliminatoria Contra París Y con la final Contra Bayern O Inter De Milan Gracias por ver este episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!